si quieres puedes poner aquí tus ajos yo voy a poner dos y un cuartito de cebolla pero la voy a separar para que se hace ahora vamos a agregar en la licuadora nuestros tomates junto con los chiles, los ajos, la cebolla le vamos a agregar una taza de agua para que quede espesita no nos vaya a quedar muy aguada esa salsa mira, la vamos a agregar en una cacerola con un poquito de aceite le voy a agregar un poco de sal si gustas le puedes agregar un poquito de consomé de pollo vamos a dejar que hierva y mira, así de rápido hacemos estas ricas entomatadas vamos a necesitar 5 huevos harina de trigo nopales pequeños, la cantidad que tú gustes jitomate y también vamos a utilizar queso panela vamos a utilizar una ollita con agua le agrego una cucharada de sal y vamos a empezar a agregar los nopalitos lo único que necesitamos es que se suavicen hay que tener cuidado que no empiecen a sacar babita pues mira, vamos a agregar en una cacerola un poco de agua le vamos a agregar medio kilo de jitomate vamos a dejar que hierva y cuando veas que el jitomate se empiece a romper está listo vamos a poner los jitomates en la licuadora voy a agregar un ajo media cebollita ahorita no le voy a agregar agua los voy a llevar a licuar en una cacerola vamos a agregar un chorrito de aceite vamos a agregar el jitomate pero si quieres lo puedes colar o lo agregas directamente le voy a agregar media cucharadita de consomé de pollo media cucharadita de sal le voy a agregar unas cuantas ramitas de cilantro vamos a dejar que hierva ya tengo listos los nopales ¿qué vamos a hacer? vamos a empezar a hacer parejas y le vamos a poner queso nos vamos a ayudar de un palillo para sostenerlo porque el nopalito es muy baboso vamos a hacer otra pareja bueno ya que tengamos listo el huevo para capear vamos a empezar a enharinar lo que es el nopalito bien bien porque todavía tiene humedad vamos a necesitar un sartén con bastantito aceite vamos a sumergir nuestro nopalito vamos a dejar que escurra un poquito de huevo y lo vamos a llevar al sartén cubrimos muy bien ya que tengamos listo el caldillo de jitomate vamos a empezar a agregar nuestros nopalitos y mira nada más los voy a dejar aquí unos 5 minutitos y bueno ¿qué te parecieron estos ricos nopales rellenos de quesito? compré 20 pesos de ejotes le vamos a quitar los lados y vamos a empezar a cortar lo más pequeño que se pueda ya tengo listos los ejotes los voy a poner en agua le voy a poner media cucharadita de sal y los vamos a llevar a que llevan por aquí tengo medio kilo de jitomates le agregué 4 chiles guajillo los puse en agua ya que ves que están hirviendo los apagamos en el vaso de la licuadora vamos a agregar cebolla, ajo, los chiles, el jitomate la agua con las que lo hirvimos y vamos a llevar a licuar voy a agregar un poquito de sal unas hojitas de cilantro vamos a dejar que hierva ya tenemos listos los ejotes le voy a agregar harina de trigo para quitarle la humedad vamos a empezar a integrar le voy a agregar 4 huevos enteros igual de la misma forma vamos a empezar a integrar pues mira mi medida va a ser una cuchara sopera y vamos a empezar a agregar en un sartén con bastantito aceite y empezamos a hacer las tortitas si quieres también le puedes agregar un poquito de queso aquí a la mezcla un poquito de queso rallado ya empezó a hervir y vamos a empezar a agregar las tortitas Le voy a bajar la flama y lo voy a dejar aquí por lo menos unos 15 minutos a que hierva junto con las tortitas Las puedes acompañar con arroz, con frijoles y además ese chilito guajillo que le agregamos le va a dar un sabor muy rico Vamos a ocupar flor de calabaza Y lo que vamos a hacer es empezarlas a limpiar Mira, le vamos a quitar esto Le voy a quitar el tallo y vamos a quitarle esto también Mira, así nos debe de quedar y las vamos a llevar a enjuagar Mira que vamos a hacer, ya están enjuagadas con un chorrito de agua, las vamos a enjuagar muy bien Son flores muy delicadas así que no tanta agua Y vamos a empezar a rellenar con queso panela, queso oaxaca, el que más te guste Ahora vamos a ocupar 4 huevos Y los vamos a dividir 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 Aquí tengo harina de trigo y lo que voy a hacer es empezar a espolvorear lo que sea mi flora y calabaza para quitarle la humedad y para que pegue muy bien el huevo. Vamos a sacudir muy bien la harina y lo vamos a meter aquí en el huevo y la vamos a llevar y mira se ve fácil bastar, vamos a hacer lo mismo con todas, así es como nos va a quedar esta flor de calabaza rellena de queso, están bien facilitas de hacer, las puedes acompañar con arroz, una ensalada o en caldillo de jitomate, queda muy rico, en salsa verde, son muy rendidoras como pudiste ver con poquitas, hicimos bastantes, espero que te guste. Para hacer el caldillo vamos a utilizar 6 jitomates, le puse chile guajillo para que le de un sabor rico, le puse 4, los puse en agua, los voy a dejar que hiervan un poquito, en la licuadora vamos a agregar lo que son los chiles, los jitomates, le voy a agregar un pedacito de cebolla, un ajo y le puse agua, dependiendo de como lo quieras, si lo quieres más espesito ponle poquita agua. Vamos a llevar a licuar. Yo lo voy a colar, a mi me gusta colado, pero si quieres lo puedes agregar tal y como está en la licuadora, le voy a agregar un poquito de sal, vamos a dejar que hierva y lo vamos a probar, si le falta otro poquito pues le agregas, también le puedes agregar unos suizas. Pues mira, al final así es como nos va a quedar este caldillo, está muy facilito de hacer y le agregué unas ramitas de cilantro. El arroz que nos haya quedado puede ser blanco, rojo, el que tengas, voy a ocupar 3 huevos, mira, son 3 huevos enteros, también le voy a agregar un poquito de harina de trigo, voy a poner cucharadas, mira, vamos a integrar, aquí le voy a agregar un poquito de queso rallado, el que tengas en casa vas a encontrar hasta de 10 pesos los, el cuarto, entonces el que encuentres rallado, se lo vamos a agregar, vamos a integrar muy bien, le voy a agregar los 3 huevos enteros, igual vamos a integrar muy bien, un sartén con bastantito aceite, voy a agarrar la medida de una cuchara sopera y vamos a empezar a hacer estas tortitas, miren, está bien facilito de hacer estas tortitas, bien económicas, hay veces que si nos sobra arroz. Aquí ya tengo listas las tortitas de arroz, me salieron 10 piezas, en un sartén voy a poner 6 jitomates, los voy a poner con un poquito de agua, a la hora que veas que se rompen vamos a apagar, mira, en el vaso de la licuadora vamos a agregar los jitomates, le voy a agregar una cebollita, un ajo, un poco de agua, también le puedes agregar un poco de chipotles, le voy a agregar un poquito de esta salsa de chipotle y lo voy a llevar a licuar. voy a agregar media cucharadita de sal, media cucharadita de consomé de pollo, unas ramitas de cilantro, vamos a dejar que hierva. Ahora voy a empezar a agregar mis tortitas. Están bien facilitas de hacer y pues bien económicas, con menos de 50 pesos hacemos estas ricas tortitas de arroz. Mira, lo voy a dejar aquí unos 10 minutitos que hierva con clama bajita y estas tortitas estarán listas. Aquí ya tenemos listas nuestras tortitas de arroz, están bien facilitas y como pudiste ver, muy económicas. Pues mira, por aquí tenemos una ollita con agua, la necesaria para cubrir nuestra soya, le voy a agregar una cucharada de sal y aquí mismo voy a agregar la soya. Lo que necesito es que empiece a hidratarse, la voy a dejar 5 minutitos y esto nos va a ayudar a que empiece a crecer. De hecho, lo que es la soya texturizada es muy muy económica y aparte muy rendidora. Aquí la voy a dejar nada más 5 minutitos también para que agarre la sal. Ya tenemos lista la soya, así que la voy a agregar en este recipiente para colarla. y le voy a agregar agua fría, para que ya no esté tan caliente. Y mira, con mis manos bien limpiecitas lo que voy a hacer es empezar a exprimir con mucho cuidado. Si ves que todavía está caliente hay que agregarle más agua. Ya que hayas exprimido muy bien tu soya, así te va a quedar. Y lo que vamos a utilizar es el cilantro picado para que le dé este sabor rico. Vamos a ocupar nuestras manos, deben de estar bien lavaditas y vamos a agregar media cucharadita de sal. Ya habíamos agregado sal, pero como ahorita le estuvimos agregando agua para que se enfriara y podríamos exprimir, pues puede irse un poco de la misma sal. Por aquí tengo un huevo y le voy a agregar una cucharada, dos cucharadas de harina de trigo. Y vamos a empezar a integrar muy bien estos ingredientes. Y lo único que necesitamos es que no se nos peguen las manos. Vamos a agarrar una porción y lo único que debes de hacer es hacer mucha presión y le vamos a dar la forma a la tortita. Necesitamos un sartén con bastantito aceite. Y a partir de aquí tú ya decides cómo las quieres servir. Puede ser a lo mejor con arroz o con un poquito de ensalada, o las quieres en caldillo de jitomate, en una salsa verde o con chile guajillo. Eso ya depende de ti. Mira, por aquí ya tengo agua en una cacerola. Vamos a dejar que empiece a hervir. Le voy a agregar el ajo, un poquito de cebolla y le voy a agregar una cucharada de sal. Si tienes hojas de laurel le puedes agregar dos. En mi caso pues se me olvidaron, pero también le da un aroma muy rico y un sabor también que le cambie un poquito a la soya. Le voy a agregar la soya. Como te dije nada más voy a utilizar 250 gramos. La vamos a dejar aquí que hierva un ratito para que empiece a hidratarse y después la vamos a llevar a escurrir. Aquí como puedes ver, pues ya está hidratada la soya. La vamos a llevar a colar para tirarle toda el agua. Y lo único que vamos a hacer es quitarle la cebolla, el ajo. Pues mira, ahora lo que vamos a hacer es empezar a picar lo que es la zanahoria, la papa y limpiar el chicharro. Aquí como puedes ver, pues ya tenemos el chicharro, la zanahoria y la papa picada. También vamos a necesitar picar un poquito de cebolla, un cuartito nada más. Vamos a poner una cacerola con aceite y le vamos a agregar la cebolla cuando esté caliente. Vamos a dejar que se sofría un poquito. Yo sé que les va a gustar esta receta porque nos va a servir ahora en cuaresma cuando no podemos consumir carne. Y pues la soya texturizada nos puede ayudar muchísimo y además hacer una comida muy económica. Voy a dejarla aquí unos tres minutitos. Desde el día que pasaron esos tres minutitos le vamos a agregar lo que es la soya. Si tú quisieras puedes comprar unos tres jitomates y lo vas a poner con un poquito de agua, un poquito de cebolla y ajo y se lo puedes agregar aquí. O si quisieras puedes comprar también un botecito de puré de tomate y se lo vas a agregar si es que quisieras que quedara rojo. Ahorita lo que yo voy a hacer es agregarle agua. Le voy a agregar aproximadamente 250 mililitros, lo voy a dejar ahí aproximadamente unos 20 minutos para que lo que son las verduras empiecen a cocinarse. Le voy a agregar media cucharadita de sal porque pues las verduras no tienen sal. Y le voy a agregar media cucharadita de consomé de pollo. Y ya vamos a dejar que hierva, que empiecen a cocinarse lo que es la verdura. Y ahorita regresamos. Ahorita ya lleva aquí 15 minutitos, pero sí lo vi un tanto palidito. Entonces sí me fui a comprar un puré de tomate. Me costó 12 pesitos. Hay que revisar cómo está la papa, cómo está la zanahoria y lo vamos a dejar otro ratito ahí. Así es como nos va a quedar este picadillo de soya texturizada. La verdad es que está súper, súper rico. Mira, le voy a poner un poquito de sal y los voy a llevar a hervir hasta que los plátanos estén suavecitos. Ya tenemos listos los plátanos. Ahora con el machacador de los frijoles vamos a empezar a hacer un puré. Ya que tengamos listo nuestro puré de plátano le voy a poner dos cucharaditas de harina de trigo. Esto para eliminar un poco la humedad que tiene. Ya tenemos lista lo que va a ser nuestra mezcla de plátano. Y por aquí tenemos quesito, puede ser queso, panela, manchego, oaxaca, el que tengas. Me voy a ayudar de un poquito de aceite en las manos. Voy a tomar un poquito de plátano. Con el aceite pues no se nos va a pegar. Aquí vamos a hacer un hoyito y le vamos a poner un pedacito de queso. Cerramos. Y vamos a hacer nuestra tortita de plátano. En un sartén con bastantito aceite vamos a poner nuestra tortita. Con flema bajita para que no se nos vaya a quemar. Así es como nos van a quedar estas ricas tortitas de plátano. Muy fáciles, económicas y te salen bastantes. Las puedes acompañar con un arroz blanco. En la olla express voy a poner cuatro papas, son medianas. Le voy a agregar unas hojitas de laurel para darle un rico aroma y sabor. Media cucharadita de sal. Y necesitamos que queden suaves. Aquí ya tengo listas las papas, las peleé y también las machaqué. Por aquí tengo tortilla, tiene que ser tortilla calientita para que esté flexible y no se rompa. Mira voy a empezar a ponerle la papa. Y vamos a empezar a hacerlo rollito. A mí me gusta ponerle un palillo. Porque siento que así no se abre. Voy a hacer otro. Y los vamos a unir. Y ya cuando los pongas a freír, pues no se te van a abrir. Ya tengo listos los taquitos. Necesitamos un sartén con bastantito aceite. Como puedes ver salieron bastantes, son muy rendidores. Y vamos a empezar a poner nuestros taquitos para hacer los tacos gordos. Lo que necesitamos es ponerle un poquito de crema. Le vamos a poner lechuga, jitomate, aguacate y un poquito de queso. Aguacate y el jitomate es totalmente opcional. Y ya que veamos que está hirviendo, le voy a agregar más agua. También le voy a agregar unas ramitas de cilantro. Así es como nos va a quedar esta rica sopa aguada con la que vamos a acompañar estos ricos tacos de papa. Ya tenemos listas las verduras, les vamos a poner agua. Le voy a poner media cucharadita de sal. Y los vamos a llevar a hervir. En el momento en que tú agarres ya sea una zanahoria o una papa y esté suavecita, está listo. Mira, ya tenemos lista la verdura, ya está a temperatura ambiente. Vamos a necesitar cuatro latas de atún. Se las voy a agregar aquí. Pueden ser de agua como estos o pueden ser de aceite. Aquí puedes agregar mayonesa o lo puedes hacer con crema o también, si no quieres mayonesa ni crema, puede ser con yogur natural. Yo le voy a poner tres cucharadas de mayonesa. Y ahora lo que vamos a hacer es empezar a integrar. Como pudiste ver, con pocos ingredientes podemos hacer una rica ensalada de atún. Es muy rendidora, aparte de que la puedes hacer en sándwich, también las puedes comer con galletitas saladas.